¡Claro! ¡Rico! Acá nos encontramos con una bailarina. ¿Cuál es su nombre? Ruth. Bueno Ruth, acá está su esposa. Ahí está, después miren cómo están comiendo ellos. ¡Qué rico! Los sorprendimos, se quisieron correr, pero dijeron, no, así quédense, comer no es pecado. No puedo correr, porque hay que bailar. ¡Qué bueno! ¿Se gusta? Le mandan una bendición. Y la bendición viene de parte de una suscriptora de Buen Corazón, oiga. Y le mandan la cantidad de 20 dólares. Agradecimientos a la suscriptora de Buen Corazón. Te agradezco a la suscriptora que me murió a tener. Nunca le pedí que la iba a tener, pero me va a servir para comer mis cositas, para seguir haciendo mi ventecita. Está degustando la sabrosa, el sabroso almuerzo de este, ¿verdad? ¡Qué buen provecho! Y acá me encuentro, y acá me encuentro con Valentina. Buenas tardes. Buenas tardes, querida suscriptora de Buen Corazón. Estamos muy, pero muy contentas. Y agradeciéndole de antemano a nuestro Padre Celestial y a usted, por habernos echado la mano aquí con nuestra amiga. Y ya, como puede ver, realmente es una persona que suyo necesita. Y le pedimos a Dios, le bendiga, le bendiga, le bendiga todo lo que se hace por todos nuestros amigos que les están colaborando. ¡Blanquita! Buenas tardes, mil bendiciones para suscriptoras de Buen Corazón. De verdad, créanme que no tengo palabras, como agradecerle la ayuda que le están enviando para uno de ellos. Y el Señor le bendiga grandemente, bendiciones. Así es que también tenemos el Señor de la Cañita, ¿verdad? Enseñe la cañita ahí. Le mandan la cantidad de 10 dólares. Muchas gracias, yo te agradezco mucho, que es una bendición para todos nosotros. Muchas gracias, yo te lo bendigo. Buenos días, que le agradezco mucho, que le multiplique esta bendición, que no solo por esta vez, a ver por otra vez, le multiplique. Y que le multiplique el trabajo. Vaya. Gracias, suscriptoras de Buen Corazón, por ese apoyo que tiene a los bailarines. Y vámonos yendo. Vamos. Hola, José Nito, ¿y de dónde viene? De trabajar, caballero. ¿Y qué anda en el poblado para...? Ella sabe, va. Sí, sí, sí. Por ahí es que anda cargando, anda bien cargado. Estamos bien cargados. ¿Y la Carlita dónde la ha dejado, pues? Pues por allá anda. La vaca ya va. No, pero los suscriptores me están preguntando a mí que qué es lo que pasa allí, que por qué cuando viene Lidia usted deja a un lado Carlita. Jamás, jamás lo voy a hacer a un lado. Lo que pasa es que tanto uno, tanto vale una como vale la otra. Pero ¿por qué preferió a la... a Lidia que a Carlita? Es que yo en ningún momento prefería a ninguna de las dos. Ella fue la que estaba bailando con otro tipo. Entonces, claro, yo como me iba a quedar parado. No, yo en ningún momento yo la voy a dejar a ella atrás. Pero yo la vi con otro tipo. O sea, que usted se sintió como un poco celoso, algo así. No hay tanto. Lo que pasa es que él me va a estar cercado. Y ella llegó, Lidia llegó y no la puede hacer con la señal. Pero él quiere llorar, ¿no? ¡Papá, papá, papá! ¡No, papá, papá! ¿Quién es el otro no? ¿No quiere llorar entonces? ¡No! Qué bueno, don Cecilio. Bueno, ahí él está aclarando lo que pasó en ese video, ¿verdad? Porque ellos vieron que usted estaba bailando felizmente con Carlita. Luego llegó Lidia y decidió a Lidia. Así es que aclarando las cosas, ¿verdad? Hay que decir, hay que decir, porque las cosas... Vaya, yo... Vaya, yo con ella, pues... Desde el principio, desde que me toca este... Ya, bueno, tarda acelera. Yo siempre estuve con ella, toda la vida. ¿Con Carlita? Claro, es que sí. Pero tienen un tiernito, dicen que... ¡Oh, calla! No, el tiernito es un broma. Y ese tiernito que salió... Es el niño que salió en otro video de otro canal. De este individuo, este... ¿Qué pasó ahí? Yo le voy a tirar un regalo, ¿verdad? Me fue un poquito jamás. Bueno, pues, este... Así que gracias por la aclaración. Ahí estábamos, ahí estábamos siempre. Y qué bueno que lo haya agarrado a esta hora, ¿verdad? También, también. Dándole gracias a usted, a todos ustedes también, ¿verdad? Pero mencioné los nombres, ¿por qué? A don Jorge, Dale... Ese individuo... Juan... Blanque... Ese individuo, dije... La niña, ¿cómo se llama? La niña Valentina, pues, todo a ustedes. Yo lo agradezco, gracias por ustedes. Todos los que andan poniendo la cara por uno. Todos los que tienen que ser agradecidos, ¿verdad? Yo me siento, pues, orgulloso por todos ustedes. Ustedes, pues, son el fin de la... ¿Cómo se llama? De Santa Ayuda para... Para Santa Ayuda. Somos el puente de las ayudas, ¿verdad? El puente de las ayudas, yo vamos, sí. Qué bueno, don José Lindo. Ah, pues, gracias por permitirme la entrevista y... No, claro, claro, aquí estamos para pedirle a ustedes. Pero, mire, ahí está Nancy, ve que... Ahí está Nancy. Ella y su amiga también. Está resentida, dice, yo no sé por usted. Está resentida ella, ¿y por qué? Yo no sé por usted. Ah, pues, sí está resentida. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Nancy? ¿Quién quiere llorar, Nancy? Él está llorando. Está llorando, sí. Por vos. Por vos, está llorando, gente. ¿Qué le pasa? 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 ¿Cómo está, Keire? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Estoy muy bien. Pues, estoy muy contento. Y, pues, a la vez un poquito triste. ¿Por qué? Porque me robaron mi teléfono. Y ya, pues, no sé los suscriptores cómo voy a escribir. Pero, estoy contento. Ya va a llegar la bendición. Ya va a llegar. Bueno, mi querida gente. Bueno, mi querida gente. Me han traído una sorpresa. No me lo esperaba. De Carlitos. Un suscriptor que me ve ya hace mucho tiempo. Y, eh... No sé qué es lo que es. Me dice que lo abra. Pero, vamos a esperarnos. Espérense ustedes. Así es que acá está el suscriptor. Que ha venido. Palabras ahí. Acá está el suscriptor que me ha traído. La sorpresa también. Es amigos que me acompañan. Y hay tantos amigos. ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Conocer a Alex Locke. Y, pues, ya que ando aquí de paseo. Se me da el honor de conocerte. Y también poder conocer a Maxita. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Es una serie de mucho cariño. Mucho amor y respeto. La verdad es que es aquella usted que es inesperado de él, pero... Gracias. Gracias.